Cuatro vehículos que provenían de Paso Canoas llevaron a cabo una persecución policial como en las películas de Rápidos y Furiosos. Así lo describen las autoridades policiales del Cantón de Osa. Estos vehículos no acataron las órdenes de detenerse en unos retenes ubicados en Ciudad Cortés y Palma Norte. Tres de ellos se interponían en la vía ante los agentes del OIJ y la Fuerza Pública para que un vehículo Nissan conducido por un hombre de apellido Chávez pudiera escapar de las autoridades ya que dentro del vehículo llevaba una gran cantidad de licor de contrabando. Al llegar a la recta de la Palma de Palmar Sur, el conductor del vehículo Nissan trató de adelantar a un camión, pero debido a su alta velocidad, éste lo colisionó en la parte trasera. El conductor sufrió varias lesiones, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Tomás Casas en una condición delicada. Bueno William, si nos puedes explicar sobre el accidente que tiene en el sector de La Palma. Sí, se nos desplaza ahí al sector de La Palma, frente a la bomba La Palma, Servicio Centro de La Palma, ahí donde hay una colisión donde un vehículo se le incustra por el lado atrás de un cabezal con una persona herida. Gracias a Dios, aparatoso el accidente no sucedió a más. ¿Se maneja que era una persecución que se da por medio de Fuerza Pública y el OIJ? Ya eso sí, están investigaciones en apariencia, desconocemos, simplemente nosotros agarramos y atendemos la situación del accidente y ahí queda ya investigación del OIJ. Los otros vehículos involucrados en esta escena se dieron a la fuga. Uno de ellos se salió de la vía en el sector de La Yarda de Palmar Sur. El conductor dejó el carro abandonado en el lugar, mientras los otros dos vehículos sospechosos se metieron a un taller cercano al lugar del accidente. Según las fuentes policiales, estas personas serían vecinos de Paso Canoas. Los vehículos involucrados en esta persecución llevaban 898 unidades de licor de diferentes marcas, valorado en más de 10 millones de colones. Lo decomisado fue puesto a las órdenes de la Policía y el Control Fiscal de Paso Canoas.